¡Qué impecable, Nacha! Bienvenida Nachita Y también, como siempre, vino con capita hoy Es Carina, la princesita Diosa, Cari, Diosa ¡Qué bomba! Bienvenida Cari Le damos la bienvenida también al señor Oscar Mediabilla ¡Pero qué elegancia, Mediabilla! Y hoy me parece que vino seria, vino de negro Muy seria la vida Y la señora Moria Kazan ¡Si sos la uno, Moria! Los lentes, mirá los lentes ¡Epa! Nos vamos a adquirir todos Bueno, atención Sí, vamos a arrancar con la primera pareja Ya está su coach, Agil Rodríguez Bienvenida Bienvenida ¿Qué podríamos anunciar? Sí Que va a ser el reemplazo de la persona que tiene al lado El señor Seba Mazón Y que esta semana es su última semana La nueva jefa de coach La sucesora La sucesora al trono Tengo unos zapatos muy grandes para llenar a tal maestro Vos sos más brava que... Son más bravas que Seba Son más bravas que Seba Son más bravas que Seba Son más bravas que Seba